Tómelo en consideración para que esto no le sorprenda al momento de salir de casa, ya que en Santa Rosa, en el kilómetro 85, usted ve en su pantalla lo que está sucediendo. Esto es en la entrada a la aldea El Jicotillo. Capturan a Walter Barrera y al momento de ser identificado a través del sistema de solvencias de la Policía Nacional Civil, le apareció una orden de captura por el delito de homicidio. Se le incautó un arma de fuego y ahora será trasladado ante un juez competente para así definir cuál será su situación legal, ya que después de que se revisó, se encontró que él tenía ya una orden de captura girada. En su pantalla, usted tiene la imagen del arma que le fue incautada, también las balas que son para el uso de esta arma precisamente y el documento de identificación. Y en la otra fotografía, el momento en donde ya el agente de la Policía Nacional Civil, pues lo trasladará frente a las autoridades. Así sea esta situación tras las autoridades, entonces, los operativos que se generan a esta hora, 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos ahora con más noticias con Axel Cardo.